Como sacado de una película de terror fue lo que vivió una familia en Aurora, Colorado. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. La familia Cry parecía una familia perfecta. Seis hijos, madre y padre, todos felices y aparentemente llevando una vida de novela, según dicen los vecinos. Pero la realidad era otra y esta perfección se rompió este domingo, cuando las autoridades arrestaron a James Tolliver Cry, de 45 años, dentista de profesión, bajo el cargo de asesinato en primer grado de su esposa, Angela Cry. El atacante al parecer envenenó a la dama y tras cometer el hecho la trasladó a un hospital local cerca de las 8 y 45 de la noche, luego de que esta mujer se quejara de fuertes mareos y dolores de cabeza. Al llegar al centro de atención médica, la condición de Angela se deterioró rápidamente y a pesar de que la conectaron a un ventilador médico para que pudiera respirar de manera artificial en la unidad de cuidados intensivos, poco después fue declarada sin vida a causa de muerte cerebral. La policía de Aurora cataloga el hecho como un asesinato atroz, complejo y calculado, por lo que emitieron de inmediato la orden de arresto contra el dentista de la comunidad, quien llevaba más de 10 años en este grupo comercial, donde lo describen como un gran profesional y excelente padre de seis hijos. Este crimen deja un gran desconcierto entre todos aquellos que conocieron a los esposos Cry, ya que él siempre se dejó ver como un hombre normal, tranquilo y junto a ella, como una pareja feliz. Por más de 40 años, su mundo hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es MundoNow, dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. MundoNow cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes, más de 12 millones de seguidores en redes sociales, 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.